A ver, Arturito, ¿qué es eso que querías decirme? Chano, no te lo vas a creer, pero te he conseguido pareja. ¿Qué? Lo que oye, Chano, he encontrado a la persona perfecta para ti. Se llama... Arturito, que ya sé por dónde viene. Pero, vamos a ver, Chano. No, no, de Chano nada. Ahora vendrás con que se llama Ramón, Davío o José María. ¡Que no, Chano! No. ¡Que no, que se llama Benigna! ¡Eh, Benigno, lo sabía, Benigno! ¿Qué? No, Chano, Benigno no. Benigna, con A. ¿Benigna? Benigna, con A. ¿Qué? Entonces es una mujer. ¡Pues claro, Chano! ¿Seguro que no es un travesti? ¿Qué no, Chano, que es una mujer? Bueno, yo sé que tú en el fondo desearías que fuese un travesti, pero... ¿Pero qué dices, Arturito? ¿Cómo voy a desear yo que sea un travesti? Que yo no soy gay. ¡No, soy gay! Lo de que no eres gay lo has dicho tú, Chano. Yo solo he dicho que a ti no te gustaría que la cita fuese con una mujer. Vamos a ver, pero si a mí no me gustase que fuera con una mujer, entonces, ¿yo qué soy? No sé, dímelo tú. ¡Gay, Arturito, gay! ¿Ves cómo lo has dicho tú? ¡Que no, coño! ¡Ya está bien, que no soy gay! ¡Que no es gay, que no es gay, que no es gay! ¡Este de nuevo! Oye, está muy histérica. Mira, vamos a ver, Chano. He quedado con dos chicas, ¿vale? Pero estoy preocupado porque tú nunca has estado con una mujer. ¿Pero qué dices? Claro que yo he estado con mujeres, con muchas. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, dime una. Bueno, pues mira, la primera chica a la que yo besé se llamaba María José. José María querrás decir. ¡Coño, hijo de María José! ¡José María! ¡María José! Bueno, vale, da igual, lo que tú quieras. El orden de los factores no altera el producto. Por cierto, Chano, ¿le notaste el producto? Mira, Arturito, ya está bien. María José era la niña que a mí me gustaba cuando éramos pequeños. Y yo pensé que ya no me hacía caso, hasta que un día, jugando al escondite, dentro del armario, me besó. Ya, y desde entonces no ha salido del armario, ¿no? ¡Que no, Arturito! ¡Que yo soy heterosexual! ¡Heterosexual! Vale, vale, lo que tú quieras. Bueno, mira, hoy vas a tener la oportunidad de demostrarlo. Pero entonces, ¿de verdad? ¿Una cita con dos chicas? ¡Que sí, Chano! Y ya verás la tuya. ¡Te va a encantar! ¡Una cosa! ¡Una! ¡Una! ¡Hola! ¡Hola, preciosa! ¡Coño! Pues está mejor de lo que yo me esperaba, ¿eh? Sí, es una de las chicas de la Cruz Roja. Nos conocimos en la calle. ¡Ah! ¡Hola! ¡Soy Chano! ¡Hola, Arturito! ¡Hola! ¡Mi madre! Espera, pero tú no eres de ninguna. No, no, yo soy Cristina. Sí, ella es mi Cristina. Y yo soy surdangarín. ¿Por qué no abrimos la hucha y no repartimos lo que hay dentro? Bueno, tú ya sabes cómo funciona esto. Si me haces un donativo, te doy un beso. Bueno, vale. Todo sea por una buena causa. ¡Bote! ¡Bote! ¡Mi madre! Dios mío. ¡Qué cariño se ha estado la monarquía! Oye, tú me preguntas. Si el rey se queda calvo, ¿se le ve la coronilla? Bueno, ¿y Benina entonces? Viene enseguida, está en el baño. ¿Sabes qué? Me extrañó mucho que te fijaras en mí. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque yo soy una persona insegura. Siempre que he estado con una mujer, pues hago preguntas de inseguro, ¿sabes? ¿Te ha gustado? ¿Estado bien? ¿Hace estas tarjetas de crédito? Bueno, pues a ver si te quito esa inseguridad. Bueno, te advierto que yo soy un amante estupendo. Es que he practicado mucho solo. Yo me imagino. Sí, una cosa sí te digo, ¿eh? Yo busco una relación seria, de una sola noche. Bueno, ya también. Mira, vamos a ver, ¿Benina viene o no viene? Que sí, que sí. ¡Bone! ¡Bone! ¡Santo Dios bendito! ¿Pero eso qué es? ¡Eso es benigna! ¡Benigna! ¡Maligna diría yo! ¡Eh, Chano! ¿A qué es perfecta para ti? ¿Eh? ¿Qué coño perfecta? Si eso parece un hombre. ¡Por eso mismo! Es que sabía que te iba a lo ver loco en cuanto la vieses. Chano, ¿dónde vas a encontrar una mujer así? Una mujer que tenga más pelo en el pecho que tú. ¿Más pelo en el pecho que yo? ¿Tiene más pelo en el pecho que King Kong, coño? ¿Eh? Vamos a ver, Arturito. ¿Que la presentas a un concurso de mascotas? ¡Y gana! ¿Qué dice? ¿Qué quiere? Que le haga siendo nativo. Pero es que no se le entiende. Es que ella habla canario cerrado. Y tan cerrado como que no abre la boca. ¡Vocaliza, niña! ¡Vocaliza! 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 ¿Qué dice? Que le des un donativo que es para la Cruz Roja. Ah, bueno, si es para una buena causa, sí. Mi madre. Pero es que hace daño a la vista. Sí. Bueno, ya está. No, no, de eso nada. No tan rápido. Después del donativo va al besito. ¿Eh? ¡No, no, no! ¡Pero coño, que yo no beso al Yeti este, hombre! Oye, es la tradición. ¡Pues a la mierda la tradición! Pero, Chano, ¿qué te cuesta darle un beso, hombre? Pues precisamente eso, Arturo, que esto es un hombre. Pero, Chano, pues por eso mismo, Chano, más a mi favor, con todos los hombres que tú has besado. Arturito, no estás jodiendo ya, ya está bueno. Desde luego, Chano. Hombre es mucho más femenino que esta mujer tan zumbado la maraca. Y tú ahora, Avenigna, que es perfecta para ti, no le haces ni caso. ¡Zape, gato! ¡Zape! ¡Fer! ¡Fer! ¿Qué dice? Pregunta por qué no quieres besarla. ¿Qué por qué? Vamos a ver, si a mí me gustasen los gorilas, pues me casaba con el del loro parque. ¡Pero hasta que llegue ese momento, lejos! ¿Eh? ¿Chano? ¡Pero qué no quieres besarla! Chano, ¿pero cómo has podido llamar gorila a esta pobre mujer? ¿Cómo se puede llamar simio a un ser humano? Bueno, desde luego, Chano, no esperaba tanta crueldad por tu parte. No llores, bonita. Toma, para ti. No llores. Venga, grandita. Venga, grandita. Venga, grandita. Ay, bien, bien. Tranquila, Avenigna, que ya pasó. Vale, ya pasó. Tranquila, tranquila. Desde luego, ¿eh? Bueno, yo... Mira. Coño, Arturo, que era un monstruo. Mira, Chano, aquí solo hay un monstruo. Y a mí no me gusta señalar. Pero, Arturo, coño, que era más fea que el pie de otro. Mira, Chano, yo hasta ahora creía que tú eras más marica que todas las cosas. Pero me acabo de dar cuenta de que hay algo que te define mejor que tu mariconismo. Y es tu crueldad. Pero, ¿cómo se puede destruir así la confianza de una persona? ¿Cómo se puede humillar así a un ser que es casi humano, pero que tiene sentimientos? Mira, Chano, te digo una cosa, ¿sabes? Yo no seré muy listo, pero tengo corazón, ¿sabes? Tengo corazón. ¡Qué bajo has caído! Pero, Arturo, Arturo, Arturo. Déjame. ¡Coño, Arturo! ¿Qué es él? ¡Joder!